Ya, ¿quién comienza? Comienza la dieta, así que Ángel terminas tú, ¿cierto? Ok, gente, antes de empezar esta shit en la primera de... de... ¿cómo se llama esto? En la primera de octavos, gente Así que, si son bendigas... ¿Dónde estás hermoso, hermano? No, hermano, cabrón, tranquilo Antes de empezar, la mejor motivación, ¿ok? Buya, 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 buya Suéltase, big box, obvio Esa mano arriba Yeh, 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 yeh Madre mía, está el mundo en leche Un, dos, tres Ya es lo mismo quien empiece o quien rapee al final Si todos saben que el destino de esta batalla va a ser igual Después de que me lo violen este instrumental Este video les juro que no lo muestra en su canal No lo voy a mostrar, pero por tu rostro Porque te aseguro que tenis cara de monstruo Que no puedes contra nosotros Y que vas a hablar de eso si el rap te lo mostramos nosotros Quédate viola, pedazo hueta, pedazo mongolo Que no puedes contra nosotros Batalla solo, te andais acoplando Pero en conchetumare Se anda solo ese marcia cholos en la calle Mira, no queda la constancia Tengo cara el monstruo, soy el monstruo Que le temiste en tu infancia Que la cosa es sencilla Que ahora se va a parecer diariamente tu pesadilla Si, mira de verdad, pero llama a tu mamá Ya no tengo la infancia, ahora escóndete bajo la cama Verlas al final no vayas más que subis Vos no sobrevivís si no estás de la segunda a la nubis Pequi, no la clavaste Esti tú, el fantasma, caga Cuando se prende la luz, cagaste paisa Vos no soy MC, yo me escondo bajo tu cama No puedo porque tu cama es dos prim Yo no puedo ser un fantasma Porque sabes que ahora te arranco hasta el alma Yo no puedo ser un fantasma Te lo digo en tu presencia Porque no hay posibilidad de dudar de mi existencia Sabes, está bien la respuesta que acabas de dar Pero hay una cosa que te tengo que contar Y esa cosa de verdad no lo debes dudar Que nadie crea en ti, no te hace ser más real Ya tranquilito, que te lo puedo explicar Vos soy un fantasma, no se puede Porque los cazafantasmas no te pueden aspirar Guatón, culiao, porque esta baila aspiradora Esto es frita y compañero y condecora Pero mira, tu rima no es clásica La única que te quitaron Y te juro que fue la más básica Porque sabes que tengo talento Yo estoy tren en Missouri Y el que no vi en el parque hace tiempo Pero si vengo siempre en realidad Y para mi Kima Pai yo tengo un canal Y dime algo en realidad Que has hecho tu, aparte de batallar por el rap Ya, y por eso tienes que abrir un canal Hace lo que batallando no hace batallar Entonces, que te lo puedo explicar Venía a parque, pero simplemente hermano A cambiar los pañales ¡Bien! 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 Ok, gente ¿Se puede votar por uno o por dos? Sí ¿Dónde están los pruebas? Ok, ahí está el juzgado hermano Por favor Ok, gente Primera batalla de octavo Así que todos vamos a contar con la familia que somos Tenemos una familia hermano que no van de nosotros, ok? Así que, gente Mi cuenta regresiva A la cuenta de 3 2 1 Ok, VEанA VEghetta y Ángel VEghetta y Ángel, hermano ¡ Awards! VEghetta y Ángel ¿Tú te des�pptamos que aciende por favor? Ahora sí Un fuerte aplauso para Ryder, hermano Un fuerte aplauso para Ryder, guacho Ok Va a ser cuatro cuartos Un minuto y medio Cuatro cada uno Ya, un minuto, cuatro cuartos, dos minutos Por el pico de paso ¿Quién comienza? ¿Ángel? Ok, cuando quiera Después va a hablar Ya, dos minutos Más arriba, gente Más arriba, no se desmotivéis, gente Ey Yo Yeah, yeah Más arriba, gente Yeah Coyo Un, dos, tres Yo, fila de verdad, cuidado que te mato, pana Tengo todas las palabras y de verdad con barrafada Tú no vienes a rapear para acá Tú vienes a contar los chistes Alvarito Sala Alvarito Sala, que habla este atontado Yo cuento chiste para que se rían Estos fracasados, estos frustrados Que andan todo el día enojados ¿Por qué dieron réplicas y te había culiado? Mira, de verdad no quieres Lo peor de tus cosas es que culiar a las mujeres Aún te puedo irritar de verdad Y lo peor es que no te culio Yo te voy a violar ¿Te voy a violar? ¿Qué dices? Te incoherente ¿Escuchaste lo que dice la gente? Yo también puedo decirte Talento siempre que está en los pulmones Tengo algo que decir en verdad Tienes razón en realidad No grito Pero mis punchlines se escuchan igual Se escuchan igual Pero no tiraste ni uno ahora Eso es por eso que tú quitas y no mejoras ¿Qué pasa camarada? Voy a tirar flow y voy a rellenar Cuando en la mente no se me ocurre nada No Mira, de verdad Cuidado que a la médica No puedes contra mí Mis palabras llegan dispensicas Que no puedes tirar mi impensitura En la diléctrica Puedo tirarte flow Y armarte esta métrica Armarte esta métrica Pero te rompo el orgullo Yo no te tiro bullshine Te devuelvo el tuyo Pero por si aparto Por si no lo has notado Te lo devuelvo Pero mucho más recargado Sí, mira De verdad mi perro Devuélveme el tuyo Pero saca uno tuyo Que sea verdadero Aún te falta mucho más En realidad No puedes devolver nada Que no venga de los demás Que no venga de los demás Que dices incoherente Con eso quieres Que te quite la gente Que saque un estilo verdadero Prefiero pescar el mismo estilo Y destruir el del que tengo al frente Si bien eso gente Para dar el conté Gente, ya sabemos todo ¿Cierto? A la puerta 3, 2, 1 ¡Veguete al mano! A cuarto de final ¡Carto! ¡Caro! ¡Caro!